De las enseñanzas de la maestra maya Carla Cofiño, de Guatemala. Es una fusión entre la cosmovisión maya y la andina. El audio es maya y el video andino. Las mansiones del Sibalbá corresponden al inframundo, a nuestro lado oscuro, donde se esconde el negativismo creado por el ego. Primera, la casa de las tinieblas. Es la ignorancia sobre las enseñanzas que nos pueden autorealizar a través del autoconocimiento, lo que nos hace sentir menos que los demás, por lo que aparentamos ser o saber lo que ignoramos. Quitar del vocabulario. Hubiera, quisiera. Ninguna de estas palabras nos permite quitarnos la ignorancia. Segunda, la casa del tigre. Las astucias y mecanismos que tiene el ego para vencernos. La tentación. Cuando es el ego el que actúa, nos sentimos contrariados. Nos dice, ¿y qué saben ellos de mí? Cuando no conseguimos la aprobación de los otros, nos ponemos en contra. El individuo refleja en el mundo interno según cómo le afecte el exterior. Estamos tan llenos de soberbia que ya no somos conscientes de ello. Tercera, la casa de la obsidiana. La casa del chayé, que cortan. Son las críticas y calumnias en las que solemos caer y así nos alejamos del camino. Cuando hablamos mal de otras personas, estamos mostrando la parte oscura de nosotros mismos. Inconscientemente es un método de defensa también. Todas estas acciones negativas nos envenenan el corazón y nos alejan del camino que queremos hacer. Algunas veces justificamos nuestras palabras diciendo que decimos la verdad. Pero la intención no es buena. Existe la libre expresión. Pero hay veces lo hacemos por destruir personas buenas. Debemos pensar antes de hablar. La piedra de obsidiana fue y es utilizada como espejo del alma, ya que refleja nuestra imagen. Para salir de esta prueba, debes ser humilde, bondadoso, quitarte la necesidad de venganza, y lo que des que sea limpio y bueno, porque es lo que vas a recibir. No olvidemos que cada una de nuestras palabras queda escrita en el tiempo y él siempre regresa a nosotros. Cuarta, la casa del fuego, las diferentes circunstancias de la vida, los problemas que al identificarnos en los mismos caemos en el sueño de la inconsciencia. El camino de la vida es personal, donde encontramos a muchas otras personas cruzándonos. Cuando tomamos la dirección equivocada, las personas que encontramos no son las que deberíamos encontrar. Nos dejamos llevar por el ritmo de ellos y nos olvidamos qué es lo que queríamos y de quiénes somos en realidad. ¿Cuántas veces nos encontramos con situaciones que nos desagradan y nos hacen ser lo que no somos? Cuando nos vamos relacionando con gente que son negativas, nuestras formas de pensar poco a poco van cambiando. Porque a cada paso que nos quedamos, nos adentramos más y más en la vida y reacciones de la otra persona. Descubre en tu interior si lo que estás haciendo es castigándote inconscientemente. La salud no es necesariamente física. Es más importante la salud mental. Pon cuidado de no dejarte llevar por los sentimientos equivocados de las demás personas. Ten el pensamiento. Quiero tomar la responsabilidad y con alegría dirigirme a un jardín de flores y colores. Quiero ser el artista que firme la obra de mi vida. Quinta. La casa del murciélago. En este caso, el murciélago significa el fanatismo, la ignorancia y el error. Durante nuestra vida hemos ido acumulando conceptos acerca de todo lo que nos rodea. Y la mayoría de ellos son conceptos equivocados. Una vez que los tenemos, no nos detenemos a analizarlos. Solo los utilizamos. Nada es completamente bueno o malo. Todo depende de las circunstancias en que nos encontremos. Es como decir que con un cuchillo podemos cortar un pedazo de pan, pero también lo podemos usar para matar. Todo se relaciona a cómo percibimos y utilizamos las energías. Así como cuando tu computadora está llena de virus y lo que podría demorar media hora, se demora más de una hora. No te queda más opción que llevarla al técnico a que la actualice. Cuando te la entrega, todo está en lugar correcto. Igual somos nosotros. Debemos hacer una limpia en nuestra mente para eliminar lo que está causando un mal funcionamiento. Estoy consciente que soy en esencia energía con memoria individual que no muere nunca. Solo se transforma o se renueva para hacerme mejor cada vez. Entonces debo ser yo quien maneje y controle mi mente. Emociones, 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 obsesiones, frustraciones, tristeza, alegría, impulsos e inseguridades. Porque al hacerlo puedo estar consciente que toda acción que realice moverá una reacción de la cual deberé tomar responsabilidad y aprender las lecciones para poder hacerlo mejor la próxima vez. Si desconoces en ti la obsesión, observa bien porque lo que te conviene es descubrirla, no protegerla. El fanatismo nos hace inflexibles. Al hacerlo nos limita y entristece. La verdadera fuerza nace de la libertad. La naturaleza es sabia y el viento es libre. No olvides que cuando juzgamos, lo hacemos con nuestra medida y filtro. La mayoría de veces ni siquiera sabemos que el filtro que estamos usando ya no funciona. Por tanto, filtramos todo mal. Uno de los secretos de la vida es crecer y dejar crecer en libertad, confianza y amor incondicional. Porque de lo contrario el fuego de la pasión te quemará. El frío espiritual, la falta de entusiasmo místico, es quien cierra las puertas a la práctica de la enseñanza. El frío espiritual es la falta de sueños e ilusiones que nos hacen crecer. Puede hacernos sentir soledad. No es lo mismo disfrutar tu mundo que tratar de vivir la vida de los demás, sintiéndote luego solo y vacío. Porque has hecho de tus sueños la carga de tu vida, olvidando que los sueños vuelan con tus propias alas. Así que cuando los demás vuelen con sus sueños, tú los verás desde la tierra. No tengas miedo de tocar las estrellas con las manos. No tengas miedo de entregar tu corazón al buen amor. No tengas miedo de estar contigo mismo. El amor es como cuando ves una hermosa flor en el campo. Si la cortas para llevarla contigo, morirás. Pero puedes venir a ella cada vez que quieras verla y sentirla. Cuando el amor se le trata de poseer, se escapa como el agua entre los dedos. Piensa que no se puede perder lo que realmente es tuyo. Así que, ¿por qué tratar de poseer algo cuando ya te pertenece, cuando ya es parte de ti? ¿Qué significa la práctica de la enseñanza? Si te preguntara, ¿qué luz te gusta más? ¿La del sol o la de la luna que responderías? La del sol, porque la de la luna es un reflejo de ésta. Pero hay muchas personas luna que proyectan en otros sus propias ilusiones y luego se sienten engañados. ¿Cuál quieres ser tú? No hay que ser un gran maestro para enseñar si tienes algo para compartir. Para aprender hay que quitarse todas las máscaras y enseñar la propia piel. La vida está llena de cosas hermosas esperando que seas consciente de ellas. Los árboles y flores siempre nos reciben con sus mejores trajes. Como si fuéramos invitados especiales y nosotros ni cuenta nos damos. Las entradas a Silbalvá. Se encuentran cuatro caminos de cuatro colores diferentes. Negro, representación del estado psicológico en el que nos encontramos. Es un lugar de conocimiento donde la persona que unifica conocimiento con experiencia puede manejarse mejor. La mente siempre nos está recordando lo que dejamos de hacer, lo que hubiera pasado. Si estás cansado y cierra los ojos y la mente los vuelve a abrir, es que dejas que la mente te controle y como un río caudaloso que por donde pasa todo lo arrastra, lo mezcla y lo revuelve. Por ejemplo, si el trabajo que realizas te gusta, te hace verdaderamente feliz y te inspira, se vuelve en una pasión positiva. Donde se funden pensamientos e inspiraciones, haciendo que puedas canalizar la energía en creación. Esto hará que fluya nuevamente, dejando que la inspiración sea la que mueva la acción. La pasión creativa, que es acompañada de pureza, conciencia y disciplina, es muchas veces la que nos permite realizar un sueño. A todos nos llega el momento del triunfo, si mientras esperábamos nos hemos preparado. Es muy diferente cuando la pasión se convierte en el deseo de poseer. Controlar o dominar a otra persona. Es entonces cuando todo lo negativo que tenemos en nuestro interior, despierta como un volcán que estaba dormido, explotando sin medir las consecuencias. Los 23 enemigos que nos alejan del espíritu. Este es un trabajo interactivo, cada uno debe reflexionar y crear su propia definición. Yo además de mis propias ideas he colocado aquellas provenientes de Carla, mi maestra maya, y las del hinduismo, según las enseñanzas de Miryananda. Por un lado, es cierto que la tradición debe mantenerse intacta para que no regenere y se pierda en la banalidad inútil para transformar a las personas. Sin embargo, hay un aporte que debemos hacer cada uno. Debemos reflexionar acerca de cada idea para que nos sirva según la mentalidad propia. 1. Temor Carla Carla El que se defiende es el que se siente atacado. El que se siente atacado es el que toma todo personalmente. Ver las debilidades de la amenaza y tomar las medidas acordes sin tomarlo personalmente. Ni Chayanda dice, en el momento de la muerte podemos asustarnos y resistirnos, creando una experiencia angustiante. Sin embargo, si entendemos que es el final de nuestros temores y deseos, y nos entregamos a nuestra liberación, la experiencia va a ser positiva. 1. Muchos temores nos alejan de grandes aprendizajes. Poder observar nuestros temores nos pueden llevar a lecciones que están más allá. Es por eso que el temor es el primer enemigo del espíritu. Ahora tú, mi querido escucha, pon lo que para ti es el temor. Mejor si lo escribes. Y así mismo, con cada uno de estos 23 enemigos que nos alejan del espíritu. Haz tu propia investigación y coloca el resultado en forma escrita. 2. Egoísmo Si no me das lo que quiero, te odio, dice la pasión por poseer. 3. Se debe reconocer que todos deseamos las mismas cosas, felicidad, paz, tranquilidad, etc. Y no tenemos que competir unos con otros, porque entonces recibimos lo contrario. 3. Nitya Nanda La separación proviene de percibir a los demás como realidades separadas y no como realidades internas, extensiones de uno mismo. La falta de autoestima incondicional, producto de la educación competitiva, nos hace buscar externamente valorización. 4. Es necesario cambiar de la visión externa a la interna. 5. Somos naturaleza. Dentro tenemos todo lo que necesitamos. 6. No tenemos que competir. 7. Somos herederos del universo de todas sus riquezas. En cuanto a mí, pienso que la egolatría es la mayor ilusión, dando de justificarse ante los demás, en una necesidad de sentido de importancia insaciable, lo cual matiza todos sus actos y pensamientos y emociones. 7. Es el mayor daño del individualismo, que es la base de esta sociedad moderna, en contraste con las ancestrales, en que la comunidad es la base social. 8. Hoy se piensa en términos de yo, 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 y no como en el sistema social comunitario en que se piensa en términos de nosotros, nosotros, nosotros. 9. Y para ti, mi querido escucha, ¿qué es el egoísmo? 9. Tercero, lujuria. 10. Nithyananda. Es un parásito de la mente creado por SDHD, que es del inglés, autoduda, autoodio y autonegación. 10. Producen el parásito mental de la lujuria y los celos. Completar con estas pautas, matando estos demonios. 11. Amarse incondicionalmente a uno mismo, sin desear llenar de afuera el vacío interior. 11. Para ti, ¿qué es la lujuria? Cuarto, cólera. Nosotros creamos nuestro mundo. Si estamos descontentos con lo que tenemos, debemos ver dentro de nosotros qué lo está causando y cambiarlo. Para ti, ¿qué es la cólera? Quinto, odio. Es la cólera contra sí mismo por no ser capaz de hacer comprender a otros lo que uno siente, desea o piensa. Frustración, incapacidad. Contemplar el problema y buscarle solución. Buscar la armonía y la comprensión. Perdonar, amarse a sí mismo. ¿Para ti, qué es el odio? 6. Celos. Nityananda. Comienza con la justificación de sí mismo, continúa con la comparación con el otro, y termina en la declaración de supremacía. No hay que compararse con otros. Cada uno es especial en su propia forma. Hay que amarse así como uno es, sin comparaciones, sin justificarse, ni sentirse superior a otros, o inferior. ¿Para ti qué son los celos? 7. Impaciencia. Resultado de la confrontación entre el deseo y el miedo, Es necesario resolver la dualidad contemplando el problema, buscar la solución y darle camino. Es necesario crear paciencia. ¿Y para ti qué es la impaciencia? 8. Engaño. No podríamos engañar si tuviéramos total amor a nosotros mismos, porque no desearíamos lo que no nos corresponde. El deseo produce el autoengaño, que son las ilusiones y suposiciones. 9. Falsedad. Es producto de la autonegación. La solución es reconocerse y validarse uno mismo por ser un producto único y especial del cosmos, que está en evolución y que tiene todas las posibilidades a su alcance. 10. Insinceridad. Cuando nos encontramos en una situación incómoda porque tenemos miedo a que no se nos conceda lo que queremos, inventamos una mentira y luego para cubrirla hay que inventar otra y otra y terminamos viviendo en un castillo de naipes de mentiras. 11. La solución es pararse desnudo y dar cara a la propia inautenticidad y dar cara a la situación y poner el resultado con confianza en manos del cosmos y no tratar de manipularlo. 11. Crueldad. 12. Falta de compasión. 13. Injusticia. 14. Calumnia. 15. Murmulación. 16. Irresponsabilidad. 17. Deshonestidad. 17. Desintegración del ser. 17. Tener agendas secretas que no permiten la integración hacia sí mismo y hacia los demás. 18. Con amor incondicional hacia uno mismo se evita ponerse en situaciones que no le causan ningún beneficio. 18. Deslealtad. 19. Venganza. 20. Preocupación. 21. Envidia. Es la cólera que genera no poder tener lo que otro tiene. La única manera de obtener lo que queremos es hacer el esfuerzo para obtenerlo, sin quitar al otro lo que le ha costado su esfuerzo. 22. Si lo que el otro ha obtenido ha sido en forma ilegítima, tampoco hay por qué envidiarlo, porque no podrá retenerlo, y se le cuenta en contra, y tendrá que pagar con sufrimiento y sin poder disfrutar lo que tiene. 22. 22. Hipocondría. 23. Indecisión. Mi querido escucha, pon tus propios resultados de tus investigaciones y lo que comprendes de cada uno de estos 23 enemigos del espíritu. Yo a estos 23 enemigos del espíritu añadiría uno más. Es la codicia. Aunque esta emoción negativa está de cierta manera representada en la lista en algunos de los enemigos del espíritu listado, 24. Sin embargo, yo creo que en la sociedad moderna la codicia es una de las más perniciosas emociones causantes del consumismo y de la depredación del planeta. 24. Los trece hukuk, corazón. 25. Primer centro, en la muñeca de la mano izquierda. Es donde se recibe e inicia la energía. Es la que está más cerca del corazón y la que impulsa el primer torbellino. Es energía física y corporal. 26. Segundo centro, en el ganglio de la axil izquierda. Donde un conjunto de ganglios genera y transforma el primer impulso y lo convierte en dinámica. Es un torbellino que tiene que ver con la voluntad de la persona. Una persona sin voluntad puede deberse a que le está fallando este centro. 27. Tercer centro, en el ganglio de la axila derecha. Donde se genera el inicio de la fuerza del impulso que tiene que ver con la intuición. 28. Cuarto centro, en la mano derecha. Donde se genera el torbellino de la fuerza, el caminar, el avanzar, sentir la presencia, el transformar. 29. Quinto y sexto centros. En los tobillos, izquierdo y derecho respectivamente. Son terrenales, pero importantes en la percepción de energía. 30. Sirven para trascender lo físico y ascender en relación con la naturaleza. Impregnan de emociones útiles y hacen comprender que la energía es más que la luz percibida a través del tiempo. 30. Las otras siete tienen casi las mismas connotaciones conocidas. 31. Séptimo centro, en la raíz de la columna vertebral, posee la función física del placer y el dolor. 32. Octavo centro, unos 5 centímetros por encima del anterior, eleva un nivel emocional superior de autocontrol. 33. Noveno centro, a la altura del plexo solar. Es un orden mental e intelectual. La sensación de pertenecer al mundo de los hechos. 35. Décimo centro, en el corazón. Está en relación con el nivel mental de las personas, sus emociones y su amor. 36. Onceavo centro, en la garganta, donde se genera la autoconfirmación y dominio. 37. La voz clara que esparce sensaciones más allá que el nivel físico. Es el canto que trasciende. 38. Doceavo centro, en la glándula pineal. Es la percepción y el manejo el ver con los ojos del alma. 39. El percibir con los ojos cerrados. El soñar y trascender una realidad. La ensoñación que trasciende. 39. Es la abstracción del espacio y del tiempo. El saber ver sin estar mirando. Es la creatividad y la percepción más allá de lo sensorial. 39. Treceavo centro. Sobre la coronía de la cabeza. 40. Es la conexión con lo espiritual. La trascendencia con lo cósmico. El ir y venir sin estar allá o acá. 40. Es la energía en su nivel más alto de manejo. La unión e interdependencia, pensamiento, espacio, tiempo, materia, energía, movimiento y forma lo que parece ser y ya no es. 41. Los nahuales y las emociones. 42. Tocar, agarrar, brazo izquierdo. 43. Comer, región abdominal, tercer chakra. 44. Sentir y amar con los pechos. 45. Caminar, pie izquierdo. 45. Tiquín, creatividad y comunicación. 46. Brazo derecho. 46. Ajmak, oír, oído derecho. 47. Noj, pensar, la lengua y su movimiento. 47. Tihash, sudor en la cara, metáfora popolvú. 47. Kavok, ojos, mirar. 48. Ajpú, decisión o indecisión en el corazón. 49. Cuarto chakra. 49. Imosh, coraje, respuesta, región hepática. 49. Igar, ik, responder, la boca y la respiración. 50. Quinto chakra. 51. Akabal, reír, en la frente. 51. Tercer ojo, la pineal, sexto chakra. 51. Kat, soñar, bajo vientre. 52. Segundo chakra. 52. Kan, placer en los órganos sexuales externos. 51. Primer chakra. 52. Quemer, dormir, en la corona de la cabeza. 53. Séptimo chakra. 53. Quier, defecar, pie derecho. 54. Canil, equilibrio, oído izquierdo. 54. Toj, orinar, cabello. 55. Si, oler, nariz. 55. Queạchoo. 55. ¿Qué? 56. ¿Qué? 55. Lo, tú oler, ¿ сод Peanut gusto.